¿Cuál fue la situación que vivió tu hijo ayer, que fue herido por unos nacionales haitianos aquí en Pontón? Ah, Dios, que me lo cayeron, di que siete, yo estaba trabajando, yo no sé cómo fue el problema, pero si la comunidad no se mete, me lo matan, y machetazos me lo dieron a decir, colinos corta, me lo habían matado. ¿Y qué problema tienen los nacionales haitianos con tu hijo? Que yo sé para ninguno. Entonces, me dicen, di que aquí en Pontón están viviendo una zozobra con todos esos nacionales haitianos, ¿es cierto eso? Por ahí es demasiado haitianos, papi, es demasiado haitianos por ahí, entonces uno tiene miedo ya de transitar por ahí, porque dan el palo y se desgarita. ¿Cuántas tocadas le dan ellos al niño tuyo? Porque vemos que está cortando un brazo. Ellos me le dieron ahí un machetazo, pero como que no cortaba mucho, le dieron dos puntos ahí, y uno que le llegaron ahí, cuando me metió el brazo ahí. Pero me dicen, oye, yo venía de trabajar, que si el colino me ha cortado, me lo matan, porque le cayeron un grupo de haitianos. Entonces, y no se sabe por qué, porque... Entonces, ¿tu hijo vive cerca de esa área, de la tablita ahí? No, el padre no, este es como su papá. Pero yo he visto con un hormiguero que hay ahí de nacionales haitianos. Ah, no, ahí no se sabe si soy azul o es negro, soy demasiado haitiano por ahí. ¿A qué hora más o menos, por Dios te ha dicho? A las cinco. ¿De la tarde? Sí, yo vine de trabajar. Hay un llamado a las autoridades, especialmente a migración. Yo lo que quiero saber, papito, es que migración viene a las seis de la mañana y se lo lleva, entonces el rato están todos aquí. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Lo mismo que se lo llevan? ¿Vuelven? No, lo mismo, lo mismo porque yo lo veo cuando se lo llevan, entonces el rato están aquí. ¿Y qué tú quieres decir? ¿Que es un negocio? ¿Qué tiene? Bueno, cuando viene a ver. ¿Alguna complicidad? Porque se lo llevan ahora y ya el rato están aquí. Yo lo veo en la tarde, yo lo trabajo, están aquí, baiteanos, entonces, ¿cómo es? Yo no entiendo cómo es el lío. Repítanos tu nombre. Mayuli. ¿En qué comunidad nos encontramos? En Pontón. Dios te bendiga, bendición. Amén.